Muy bien, Joe, tú estás ebrio, ¿de acuerdo? Estás ebrio, dame tus llaves Y yo estoy ebrio, así que te daré mis llaves Eso es, ahora ya podemos conducir a casa ¿Estuvo bebiendo, señor? No, oficial, solo tomé una copa de cena en mi vino De acuerdo, necesito que salga del auto y camine en la línea recta, por favor Muy bien, vaya con cuidado, señor, hay muchos locos en la calle a estas horas